Yo bailo norteñas Estas en la mezcla con Estas en la mezcla con DJ Nelson Nelson DJ Nelson DJ Y la cosa suena Scooby-Doo-Pap 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 Y la cosa suena Scooby-Doo-Pap Y la cosa suena Rap Scooby-Doo-Pap Y el Pum-Pum-Pum-Pum Y la cosa suena Rap Dice Uno, dos, tres Eres muy bonita chiquita Lo voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se te nota lenguas Que la andas picando conmigo Y que yo te importe mi vida Pero cuando colmo chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no o sí Desde cuando que no Desde cuando que sí o sí o no O no o sí La picaré, no la picaré 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 Su, su, suá La potencia de la música norteña Y el conjunto nube oiga Eita, pa De la autoría de mi compita Brian Jesús María Aguas Calientes Soy el león pa' caracol Se llama el meridiano Báilele Báilele Y con esto nos vamos a San Luis Potosí Y con esto nos vamos a San Luis Potosí Quiero ver saludos para la gente de Zacatecas Mi compadre Y para todos los DJs de México Y la unión americana Ella Blanca Y hasta parece que andamos en San Antonio Los DJs con Parani Y seguimos zapateando Hasta la ciudad de Oklahoma City Puro sinergia en mi música Chao Y como se baila en el este que lo sabe que es mi primo Así bonito, bonito Esa gente bonita de Guanajuato Se disfruta, se disfruta mi primo En Zapopan se mueve rico En Zapopan Alecí En Zapopan 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 Sube de DJ Caballos En Zapopan 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 Música Que le pasa Lupita, no se, que le pasa Lupita, no se, que es lo que quiere, bailar, que es lo que quiere, bailar, que dice su papa, que no, que dice su mama, que si, que dice su papa, que no, que dice su mama, que si, que quiere bailar, mambo, que quiere bailar, mambo, 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 si, 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 si. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Quién quiere bailar? Mambo ¿Quién quiere bailar? Mambo Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Y besemos ¡Toma, Coahuila! ¡Para todos los guapangueros! ¡Echale pecado! Alfredo Rocha, DJ ¡Echale pecado! ¡Es lo que quiere bailar! ¡Ah! ¡Echale pecado! Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi chorita Fiesta de la quebrada, un mahuaqueño para cantar El quicharacuy, un carnavalito para bailar Quebradeño, un mahuaceñito Quebradeño, un mahuaceñito Fiesta de la quebrada, un mahuaqueño para cantar El quicharacuy, un bombo carnavalito para bailar El DJ oficial de la página, yo bailo motiña Alfredo Rocha, DJ Increíbles Y para todos los DJs de México Y los Estados Unidos Y así de zapatea, en San Luis Potosí Y así se baila, en la más teca conocida Y es el barcoquito mágico Y otra vez, los saco por mis alegres Puro identidad, oiga Así no más Y así suena, el guapato style Hasta San Luis Potosí ¡Oyelo! Y para toda mi racita de Monterrey Que le gusta bailar botajos Esto es Puro Identidad Así no más Y Puro CR Y para todos los guapagueros de San Luis Potosí El calor este que estoy sintiendo Poco a poco me voy derritiendo Sube y sube la temperatura Mejor vamos a agarrar la cura El calor este que estoy sintiendo Poco a poco me voy derritiendo Sube y sube la temperatura Mejor vamos a agarrar la cura Que haya cerveza, botellas de vino Para tirar party junto con amigos Que sube y que suba la temperatura Con los de CR se arma la locura No te confundas si estás escuchando Música Monterrey, Nuevo León Arriba, viva, viva Arriba, viva, viva, viva Y estos son, los saxofones alegres Puro identidad oída, así mamás Cállese viejo lesbiano Era, era, tú, tú, era, era, tú No, 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 no! No, no! No, 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 no! Viva, 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 viva Bailando los caripeos, en esplanadas con mis rodeos Con una timbiecita, la norteñita también se tebe Que toquen los increíbles, tengo tan quieto, yo me le pego Con este paso que traigo a todos los chicos, yo las enredo Y este es el son del apache, y échale con ganas mi furia norteña Y ya llegamos, a cumbre, con caja Y nos vamos hasta San Miguel de Ayer de Mija Y bailele, bailele, que bonito, mira nomás Y que suene bonito ese bajo sexto cachorro, hoy nomás Yo bailo lordeñas Y el saludo para mi compa, Cristian Salcedo, hasta el Merito, Campo, Guanajuato Y el buen saludito para todas las chicas papangueras Y nos vamos hasta la Unión Americana Y nos vamos hasta la Unión Americana El son del apache El son del apache